¡Muy bien! 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 ¿Cómo ha sido la carrera? Bueno, la verdad que... Típicas, ¿no? Rápidas. Muy rápido, al principio sobre todo. Luego complicado, porque hemos cogido a los... Cuando estaba larga, para adelantar estaba complicado, muy estrechito, pero bueno... ¿Y que estaba peligroso el recorrido? Sí, mucho barro... ¿La primera vez que sales en esta prueba? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué te ha parecido? Sí, muy bien. La respuesta perfecta, señaliza perfecto... ¡Muy bien! ¡Muy contento! ¿Estás animado para hacer alguna vez la larga o qué? Pues sí, la verdad que sí. No he venido a la larga porque acaba la sensación rápido, pero bueno... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Zero hituzeizu la asterketa? Uso policía. ¡Bai! ¡Bai! ¿Eta, gogorreintzeizu edo...? ¡Bai! ¡Azkenego kilómetro a gogorre! ¡Ya! ¿Eta, arriscoitxue bai bai edo? ¡Bai! 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 ¡Gustora! ¡Bai! ¡Gustora! ¡Bai! 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 Zimbreso ak GMR- crisis, miéo, miño, miño... como esas personas que están pasando la imagen que es una cosa que ahorita tiene que ser una cosa que está la de la higiene que no esté el segundo vídeo es una frase que se me quede no hay nada pero la gente me quede y la gente te llega porque hay unos 20 meses por parte de la gente cuando te has sufriado y has explicado eso y no tienes nada ¿Has sufrido mucho? ¿Pero has disfrutado también o no? Sí, al final. ¿Has sufrido de esto? 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 ¡Vale, vaya de ser! ¡Esperado a Lucía! ¿Has sufrido de esto? ¡Ah, vale, vale!